Real Madrid vs Sevilla FC 29 de abril de 2012 Selcermkensi. Autor de Selcermkensi. Mi aviso, gané para Madrid. Estas coincidencias superiores son siempre muy interesantes aunque la diferencia de MESA entre estas dos organizaciones sea muy grande también desde luego en este periodo. El juego sería seguramente mucho más interesante si el estadio no tuviera ningún gran paso de título de dirección real hecho en el campamento de Nou. Sin embargo el madrilene todavía debe no relajarse mientras Sevilla necesita puntos absolutamente en la lucha por las posiciones internacionales en la legua. En la primera pierna el madrilene también ha conseguido a los andaluces con la facilidad que 6.2 conquistó y para ser a más precisos con el mismo resultado les gusta el último periodo en Madrid con las victorias de Real mientras los últimos dos están conociendo a KBS. El principio, 29 de abril, de 2012, 12. El madrilene debe sentir que todo en la piel de su posesión en el último poco par de fútbol de días debe ofrecer. De una gran conmemoración hasta la gran decepción y ambas situaciones ocurra algo inesperadamente. Ellos han jugado estadio en el contexto del primera en el campamento de Nou hacia afuera en donde uno se haya esperado que ellos estarán de pie antes de un gran desafío. Sin embargo el madrilene juega muy bien y trajo una victoria sin la dominación total de Barcelona esperada de todo el mundo que querrá decir probablemente el título de artesano principal. Real debería terminar la parte de encendedor del trabajo y conquistar Bavaria en Madrid a eso. Con que los conquistaron en Múnich es también excelente pero con el mismo resultado el miembro de la familia Real. Todo fue entonces se decidido en los penaltis y Real la ha seguido Disgracet sí mismo con tres penaltis hechos de un lío y una eliminación desilusionada. En Hablan Madrid todavía sobre este juego y mencionan Sevilla único de cuando en cuando que podría ponerse peligroso. Real todavía puede perder el título y debe jugar el madrilene debido a este contra Sevilla completamente seriamente. Entonces el coche único Mourinho no hiere a ningún jugador cerrado o pesado y es la pregunta si y como él cambie el equipo mucho. Contra Baviera ha hecho jugar a Marcelo en lugar de Contrao y es posiblemente que será de ese modo también en este juego. Puesto que el madrilene en victoria jugará y Guain también ha esperado para ser junto con Benzema y esto entonces exiliaría Di María o quizá oscila al banco de los sustitutos. Pero si Mourinho debería decidirse en favor de Kaká, entonces dos jugadores se sentarán sobre el banco de los sustitutos. Los andaluces tienen problemas con la forma valiente otra vez y ellos han jugado dos juegos sin victoria en consecuencia otra vez mientras ellos han traído solamente una victoria en los últimos cuatro juegos. Conquistaron 1.5 antes de que dos círculos tengan ellos experimentaron un desastre adecuado en Getafe hacia afuera, donde ellos. Esto es una derrota bastante inesperadamente seria y para ser más preciso tras muchos muy buenos hacia afuera juega. Los andaluces han liderado aún este juego y para ser más preciso por el objetivo de Negredo pero tras que ellos tienen cae completamente y reunió aún cinco objetivos contra. Es interesante que el coche Michel ha decidido en favor de la misma lista, que este círculo antes contra Zaragoza ha traído una victoria de tres ligera. Michel no ha cambiado la lista después de que el desastre contra Getafe y que lo único haya jugado se resiste en lugar de coche en el último círculo contra Oriente Medio en el exterior. El juego importante contra el competidor medio directo en la legua de Europa ha empezado bien puesto que Negredo ha sido el marcador de objetivo otra vez pero esto ha sostenido durante solamente siete minutos. Al final Negredo entonces lo tiene sido el trágico figure del juego de todas formas y para ser más preciso al jugar ha hecho del penalti un lío tres minutos antes de eso. Las Medel y Manu Morales de Del Deveno en Madrid debido a tarjetas amarillas que los han conseguido en este juego jugar lo que es una gran desventaja para Sevilla. Reyes tiene pero se recuperó afortunadamente y el guardameta Palop además de defensores de interior Spike es también adecuado otra vez también. Reyes sujetará por lo tanto Morales de Delirra y Ticpudo en lugar de Medel en las diapositivas equipo puras. Palop estará de pie antes de la puerta otra vez mientras Spike comience probablemente del banco de los sustitutos. Sevilla de lista previsto, Palop, Coque, Facio, Escude, Fernando Navarro, Trochowski, Rakitic, Jesús Navas, Reyes, Luna, Negredo. El madrilene tiene seguramente sentimientos mixtos tras los juegos contra Barcelona y Baviera. Estos no traerán a miembro de la familia Real un trofeo internacional sin embargo, el trofeo nacional es muy cercano y Sevilla quizá podría pagar el resultado del juego de miércoles. Los andaluces vienen en consecuencia en el estadio de Bernabéu debilitado y tras dos derrotas serias contra Real y todo indica a que ellos pueden escapar una derrota nueva pesadamente. Gracias. 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 Gracias.